se ha sido dos semanas que llevan vamos a ir con la juguesca ya, venga ahí hasta que se le pasa y a ver que haces apágale una carrera para esto no hace nada ahí, venga, para abajo otra vez ahí, venga, ahí, barrena, barrena no tiene hartura ninguna, 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 ninguna venga, 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 venga ya parece que se ha pasado ya ya, ya, ahora, venga, vamos a los aposentos y te acuesto me vas a acostar porque estoy aquí de monca haciendo cosas no me has dicho nada de orar hombre, ese es uno y venga, y venga, dale venga, va sí, este sí que se me tiene que ver bien las manos no, pero si no venga venga, va seguimos no, pequeño saltamontes es que me he pasado toda la noche jugando y se me han quedado las manos como el joystick no, no te lo he contado bien no, no te lo he contado bien resulta de que me he pasado toda la noche delante del ordenador y se me han quedado las manos, ¿no ves? con el molde con el molde del joystick venga, ahora te pregunto lo de las... espera que me suene los huecos pequeños si por algo me gusta usted es por la educación que tiene y eso siempre se lo he respetado y lo he reconocido en cualquier sitio a ver, ¿qué más hacemos? venga ¿cuál quedaba más de los... ah, de los pasteles, coño, que hay pasteles espera, espera venga, vale venga, va, sí seguimos cinco y cinco ¿hora, maestro? las cinco menos cuarto eres muy tonto no voy a volver nunca ay, qué locos no voy a volver nunca